El relociño, siño fue, de Poncho y Sorrónca y Pé El relociño, siño fue, de Poncho y Sorrónca y Pé Y con bienfuebras de Nopan, el coro inútil del altar Y con bienfuebras de Nopan, el coro inútil del altar Apareció por mi país, temblando amor como el maíz Apareció por mi país, temblando amor como el maíz Con el se adivianó la cruz, el chatiñán tenía luz Con el se adivianó la cruz, el chatiñán tenía luz Un mal agosto nuestro sol, a medio día y anoche yo Un mal agosto nuestro sol, a medio día y anoche yo Detrás del llanto y del amén, debimos de este digno Adiós hermano Colibri, adiós pro año y anoche yo Nos volveremos a encontrar, viviendo la comunidad Nos volveremos a encantar, viviendo la comunidad Adiós hermano Colibri, adiós pro año y anoche yo Nos volveremos a encontrar, viviendo la comunidad Nos volveremos a encontrar, viviendo la comunidad ¡Gracias! ¡Gracias!